¡Qué lindo! Otro día de trabajo finalizado. Ya son las 9 de la noche y me pude ir a mi casa. ¿Qué es eso? ¿Es un puesto de electrónicas ambulante? ¿Pero qué hace esto acá? Si antes no estaba... ¡Hola! Hola y bienvenida a la tienda de electrónica del futuro. Ok, señor. ¿Y qué es lo que vende? Cosas del futuro. Tenemos un móvil que llama solo. Un ordenador que hace los trabajos escolares completamente solo. Y un dispositivo novedoso que viene totalmente del futuro. ¿Qué es eso? ¿Pero es una radio? No, siempre he visto la radio, pero con esto podrá controlar por vos absolutamente todo. Es un nuevo control remoto. Ah, ok, señor. Entonces, ¿puedo controlar la televisión? Porque justamente se me acaba de terminar el control de las pilas de control remoto y no tengo ganas de ir a cambiarlo. ¿Lo puedo comprar? Televisión, animales, personas. Todo puede controlar con esto. Ah, bueno. Sí, 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 señor. Bueno, entonces se lo quiero comprar. Vale, listo. Serán 4.000 euros a la boca. ¿Qué qué? Gracias por su compra. Ay, qué estafador. No puede ser esto. Me pasa por no haber comprado las pilas del control remoto de mi casa. Pero, ¿qué es esto? Es como una especie de radio. Pero según me dijo el señor, es como un control remoto. Que no solamente podemos controlar la tele, sino que podemos controlar todo. Necesito probarlo. A ver, esto va a estar bueno. Esto es muy loco. ¿Cómo puede ser que pueda controlar absolutamente todo? Como dice el señor. Estoy segura de que me estafó, pero mientras sirva para la televisión. A ver, a ver. Voy a hacer la prueba ya que me dice que funciona con todo. A ver, estamos en la casa de Pato. Y quiero abrir el portón, así que le voy a decir por comando. Abrir portón. A ver. No jodas. No jodas, abrió el portón. A ver, cerrar portón. No puede ser. Esto no puede ser más que una coincidencia. Me estoy volviendo loca. Necesito ir a mi casa a probarlo ya mismo. Esto me parece muy loco. Necesito probarlo. A ver, querido control. Necesito saber que esto no fue pura casualidad. Te voy a decir ahora mismo. Apagar luces. A ver. ¿Qué pasa? Se apagaron las luces. No puede ser. A ver. Encender luces. Apagar luces. No puede ser. Ay, esto es increíble. Lo puede manejar todo. Maneja el control de Pato. Maneja. No puede ser. Bueno, voy a encender las luces porque no veo nada. Encender luces. Esto está buenísimo. Cuando lo necesite, lo voy a poder usar. Uy, ahora estoy agotadísima. La verdad que estoy súper contenta. ¿Qué cosas más? Podría hacer, la verdad, un montonazo de cosas. Puedo seguramente encender la computadora sola. Puedo encender la ducha antes de meterme sola con el control. No, 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 no. Mañana voy a experimentar todo esto. Pero primero me voy a comer algo porque me estoy muriendo. Abre que llegué súper tarde del trabajo. Y está muy bueno el control. Pero mañana voy a seguir viendo de qué se trata todo esto. Porque ahora... Ay, la verdad que ya me agarro sueñito. Ay, qué lindo día. Uy, encima hoy no me toca trabajar. Ay, no puede ser. Me dormí con el uniforme del trabajo. Bueno, me voy a quedar así por hoy. No pasa nada. Tengo que ir a hacerme el desayuno. Porque hoy quedé en ver a Pato. ¿Dónde está mi desayuno? Ay, no me jodas. ¿Me dejé la heladera abierta? No puede ser. Uy, uy, uy. Un buen chocolate para desayunar. Mmm, qué rico. Y un buen vaso de leche también me viene bien. Ay, riquísimo. Ay, ahora sí. ¿Dónde está Pato? ¿Dónde se metió? Bueno, mientras espero a Pato, creo que me voy a ir a dar una ducha. Porque la verdad que estoy toda apestada. La, 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 la. La ducha es mucha en la ducha. Ay, qué ducha tan refrescante. A ver, ¿habrá venido Pato? A ver, no creo. O porque no creo que haya entrado a mi casa sin ver... Qué raro. Pato, te vi. No, mamito. Que hacías robándome comida. ¿Qué comida? Dame mi pizza. No tengo ninguna pizza. Dame mi pizza, Pato, porque te baneo. No pasa nada, Meli. Ya está. El frigorífico está entregado. Ok, bueno. Está bien, Pato. Escuchame. No sabes lo que tengo. Tengo un súper control remoto para mostrarte. ¿Cómo que un control remoto? ¿Estás comprando mando para la televisión? Sí, porque viste que me andaba el mando de la tele. Bueno, me compré este súper control remoto que me encontré en una tienda ambulante y el señor me dijo que podía controlar absolutamente todo. Pero si es a un walkie. No, 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 Pato. Este es un control controlado por vos. Yo le digo que haga las cosas y va y las hace. ¿Controlado por mí? No, controlado por vos exactamente no. O sea, controlado por la voz humana. Mirá, ¿querés que te haga una muestra? O sea, el señor me dijo que no solamente sirve para la tele. También sirve para los portones, para todo. No, Pato. Es más, hasta me dijo que funciona con las personas. Por eso yo no creo que sea muy probable. Qué linda, tía, qué linda. Deja de flashear. No, Pato, de verdad te digo. Por ejemplo, si yo le dijera, no sé, Pato, salta. Tendrías que saltar. Dale, Pato. Estoy hablando en serio. Tía, que no lo quiere hacerlo. Pero, Pato. De verdad, no estoy para bromas. O sea, yo sé que esto es imposible que controle personas. Pero para ir a que me hagas una broma, ya es demasiado. Que no te he hecho ninguna broma, tía, de verdad. A ver, a ver. Y si yo ahora digo, no sé, ¿qué le puedo decir a Pato? Pato, baila. A ver. Ay, ¿qué me está pasando? Pato, de verdad. No puedo creerlo. Que no puedo dejar de bailar. Que no puedo dejar de bailar, Meli. A ver, Pato, dejar de bailar. No sé. Dejate de bailar, Pato. Dale, me estás haciendo una broma. Que no estoy haciendo nada, tía, te juro. A ver, quiero comprobar a ver si no me estás haciendo una broma o no. Porque esto de... Paren. ¿Y si lo puedo controlar de verdad por el control remoto a Pato? ¿De verdad puedo controlar todo? No. Esto es una locura. Si lo puedo hacer de verdad, Pato, estás al horno. A ver, querido control remoto. A ver, ¿qué le puedo decir a Pato que haga? Eh, le voy a decir, Pato, estrella tu auto contra tu casa. ¿Pero qué estás diciendo, tía? Pero que no, Meli. Tía, no. Pero me decís que no vivas, Pato. Pero, Meli, ¿qué dice de estrella mi auto contra la casa? Estrella tu auto contra tu casa. Pero, Meli, tía. No me digas. ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ay, Meli. ¡No! Lo hizo de verdad. No lo puedo creer, Pato. De verdad lo hiciste. Pato, esto está muy, pero muy divertido. Mía, me ha hecho estrella en mi coche. Mi coche nuevo. Tengo más cosas para hacerte. A ver, no sé. Pero, ¿qué dices, tía? Quiero hacer otra prueba. A ver, si te digo, Pato, tirate un pedito. ¡Ay, se va! Meli, que tengo gasecita cada noche con mi alubia. Ay, no puede ser, esto es muy gracioso. A ver, uy, me puedo aprovechar mucho de esta situación. Pato, hoy es el día de limpieza. Así que, Pato, limpia mi casa. ¿Cómo que Pato limpia? Pero, para, tía. ¿Qué, me estás teniendo aquí de esclavo o qué? Ay, no puede ser, Pato. Te vas a poder limpiar mi casa. Pero, tía, ¿qué haces? Que no haga esta orden. Ah, bueno. ¿Qué pasa, Pato? ¿No puedes dejar de hacerlo? No, no puedo. Cancela esto ahora mismo. Ay, bueno, está bien. Pato, dejar de limpiar casa. Ay, no puede ser. Yo me voy de aquí, tía, venga. No, 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 porque tengo más cosas. No, 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 no. Esta recién empieza. Pato, te encendí a tu casa. Ay, no puede ser, no puede ser. Ay, 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 ay. Pero tengo que irte de mi casa, pero tú quediste loca. No puede, partí de hacerlo. No, no puede ser, no puede ser, tía, no puede ser. Tenemos que irnos de acá. Ay, 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 ay. Se está quemando todo, tío. No puedo creerlo. Esto está muy divertido. Yo me voy de aquí. Paso de ti. Control, no, Pato, por control remoto. Esto es muy loco. Ah, puedo hacer muchas más cosas. Pato, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? De acá todo el mundo. Lo tengo que agarrar. Se me fue. Se escapó. No puede ser. Tengo muchas más cosas más para hacerle. Pato, vení acá. No puede ser. Se me está escapando. Que venga para acá. Ah, claro. Si lo puedo controlar por control remoto. A ver. Pato, para. Ay, está quieto. Está quieto. Hola, Pato. ¿Qué pasa? Para, tía. Que no me puedo mover las piernas. No me funcionan. Ay, qué divertido que está esto, Pato. No, a mí no me hace nada de risa. A mí sí. Pato, anda a comprarme doritos. Ay, tía. ¿Pero qué estás diciendo? Porque yo no quería el supermercado. Déjame en paz, tía. Ay, bueno. Está bien, Pato. Te voy a dejar en paz después de que me compres doritos, ¿ok? Toma, Pati. Déjame ya en paz. Bueno, una última cosa, Pato. ¿Qué? Sí, una última cosa te puedo pedir. No, yo me voy a aeropuerto. Voy a otra ciudad. No te cuento. No, no. Pato, para. No se lo cortes, tía. Pato, se me acaba de ocurrir una super idea. Tenés que correr en círculo diciendo, Pato, 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 Pato. ¡Pato, Pato, 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 P Ay, por favor, alguien que me ayude Tengo un pato trabado con un pico rayado Ay, no puede ser Pato no puede parar ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No tendría que haber jugado con este control remoto Mírenlo, ahí está corriendo y gritando Pato, Pato, a lo lejos Ay, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me tengo que deshacer de este control remoto Si yo me deshago de este control Pato va a poder volver a la normalidad Eh, Pato Pato, 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 Pato Vení, Pato, 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 Pato Vení corriendo en círculos hacia acá Vení, te voy a llevar No puede ser, tengo que destruir este control No queda otra, tengo que destruir este control lo antes posible Y Pato me va a tener que acompañar Pero lo voy a tener que meter dentro del auto para que haga eso Pato, voy por vos Pato, 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 Pato Pato, subíte al auto No puedo, Meli, no puedo subirme al auto Pato, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Me estás haciendo un mito de arraigia, Pato, Pato, Pato Esto está peor de lo que creí Pato, voy a pilotar No puedo, Meli Listo Pato, 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 Pato Ay no, por favor, encima no se calla Aunque se ha dejado de dar vueltas en círculos Tengo que deshacerme de este control Pero cómo hago y no puedo preguntarle a Pato Porque lo único que sabe decir es Pato, Pato, Pato Pato, Pato, Pato Ay por favor, me va a volver loca Ya sé, tengo que tirar el control remoto al agua Tengo que venir acá a la playa Voy a ir a la playa Y voy a tirar el control Así esta tortura se va a terminar Pobre Pato, nunca más vuelvo a jugar con estas cosas Pato, 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 Pato Pato, quédate tranquilo Va a volver toda la normalidad en cualquier momento Me voy a deshacer de este control remoto Pato, 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 Pato Ay por favor, no se va a decir otra cosa Bueno, control remoto la pasamos muy bien Pero la verdad que hiciste que el pobre de Pato ahora enloquezca Así que, adiós, querido control Listo, lo tiré al agua Ay, mis cuatro mil rojos No me lo puedo creer Pato, ¿estás bien? Estoy cansado, Meli Ay, Pato, ya dejaste de decir Pato, Pato, Pato Ay, Pato, ¿qué estás? Pato, Pato Ay, no puede ser La quedó Pato Ay, ay, ¿y yo ahora qué hago? Se desmayó Pato Bueno, ya en algún momento se levantará Yo mejor me voy a mi casita Y mañana les pido perdón por haberlo controlado Y haberlo hecho la vida imposible